La puerta está cerrada Prepárate, niño Sí, señor ¿Cuántos dragos hay por aquí? ¡Mirad! ¡Cuidado, padre! ¡Hay más a tu derecha, hermano! ¡Mirad! 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 ¡Estoy lista! ¡Mirad! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Lo logramos! ¡Qué locura fue! ¡Sí! ¡Súper! ¡Hora del tesoro! ¿No sería agradable encontrar incienso por una vez? El olor a sufre se intensifica rápidamente. El desafío tiene otro nivel. Más difícil que el anterior. ¡Alístate, niño! ¡Estoy! ¿Más Dragor? ¡Ruma! ¡Estoy listo! ¡Alto! ¡Ruta! ¡Ruta, Ruta! ¡Papá! ¡También salve! ¡Vamos! ¡Ruta! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, aquí no vive nadie, ¿verdad? Solo un gigante en llamas podría vivir aquí Y según la profecía, no los volveremos a ver hasta el Ragnarok ¡Otra espada! Este debe ser nuestro siguiente desafío